Música Música Siempre lleva un cuello, un subeiro, un enero y una vella, caña tu pañuelas, cuello. Pero no me da lo que diré, el mundo puro ya me ha ido, canadero oscuro. Me ha dicho la luna que no me da resumiendo y no me da esperanza y no me da despertando, porque ya estaré contigo, el sueño sigue amando. Me gusta su sol, la forma en la que me mira, no como ni duermo, me la busca la ruina. Y me desespero viendo pasando los días, me gusta su sol, la forma en la que me mira, no como ni duermo, me la busca la ruina. Y me desespero viendo pasando los días. Me gusta su sol, la forma en la que me mira, no como ni duermo, me la busca la ruina. Y me gusta su sol, la forma en la que me mira, no como ni duermo, me la busca la ruina. Y me gusta su sol, la forma en la que me mira, no como ni duermo, me la busca la ruina.